Muy buenas tardes, señora Elvira, Andrés, gracias por acompañarnos al representante del gobernador, Gustavo, representante carmenero, investigaciones, consejero Zapata, de la DAS, por supuesto también a los voluntarios de la Corroja, que esta institución muy loable, que ya es una, junto a los bomberos, una de las instituciones más antiguas de nuestra provincia, y una de las más queridas también por cada uno de los ciudadanos leulenses. Lo que me alegra mucho también es ver hoy día ahí, no solamente a los siete voluntarios, que sin duda, pensando en una población tan populosa como la de José Miguel Terrera, es importante que puedan participar de este curso y de aprender esto, primero posible. Pero gratamente me llama la atención el ver a profesores, trabajadores de la educación, que a pesar de tener que preparar clases, de tener que estar en clases, en el primer auxilio, que sin duda van dejando a un lado muchas veces la familia, para poder estar preparados en casos de cualquier emergencia. Es muy loable lo que ha hecho la Corroja después del terremoto de nuestra comuna, se ha notado mucho la presencia de ustedes acá, no solamente con este programa, sino que también con otros proyectos en materia de reconstrucción. Estamos muy agradecidos como leulenses del aporte que han hecho ustedes a nuestra comuna, al territorio de Arauco, al país y por supuesto también a la región. Y estamos también muy, pero muy orgullosos de nuestras voluntarias de la Cruz Roja Chilena de León. Más de algunos hemos tenido la oportunidad de caer en los brazos de algunas voluntarias en algún momento. Así que la labor que realizan ellas es una labor que valoramos mucho y que sobre todo yo creo que la homenajeamos, porque ellos nos demuestran que la solidaridad no se refleja solo en intenciones, sino que tiene que estar demostrada con hechos. Y ellos hoy día tienen adelante esta institución, la sacan adelante, se capacitan, hoy día se pueden santificar. Por lo tanto, esperamos que sigan teniendo el éxito que han tenido hasta ahora. Y a todos los que hoy día se capacitaron, que lo que aprendieron hoy día, ojalá sea de gran utilidad para ustedes, se sientan mucho más seguros en sus lugares de trabajo, en sus hogares. Y que, ojalá Dios quiera que nunca tengan que utilizar ninguna de estas técnicas. Pero sabemos que, si se requieren, van a tener la capacidad, van a tener la inteligencia, y van a dar la sabiduría para poder hacerlo y poder seguir entregándose hacia los demás. Muchas gracias a la Cruz Roja por preocuparse del Evo, bienvenido a la capital de la provincia de Aramco, al Evo, y nos vamos a continuar esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.